Bueno, yo creo que es un día muy importante, este aniversario tan importante del 100, aniversario de la creación de la OMC, de la Organización Médica Colegial, pues yo creo que son días y son fechas muy importantes desde el punto de vista del tiempo, además, en el que, bueno, pues en este caso nuestros compañeros médicos están al servicio de la salud, trabajando de manera permanente y constante, y bueno, y después de este momento, de estos años que hemos tenido de pandemia, pues con estas situaciones tan complicadas, ¿no? Encima, además, estar aquí en el edificio de Ama, en esta sala donde hemos estado, la sala de Ana Pastor, pues es todavía, yo creo que le da una mayor realce al hecho, a esta conmemoración, porque aquí, en esta casa, nos reunimos absolutamente todos los profesionales sanitarios, ¿no? Y es para nosotros, es para todas las profesiones, pues un referente importante. Y con Diario Médico, pues qué os voy a decir, ¿no? Al final, es ese elemento, ese elemento divulgador que siempre ha estado acompañando, en el caso de los médicos, a los médicos, en el caso del correo farmacéutico, a los farmacéuticos, y que, bueno, ese es el medio que tenemos de información importante y de cabecera, pues para todos los profesionales. Bueno, en primer lugar, con respecto a todos los profesionales sanitarios, yo no entiendo el sistema de salud, el sistema de salud, todo nuestro sistema nacional de salud, si no es con la colaboración de todos los profesionales sanitarios, ¿no? Es absolutamente imposible. Creo que todos, absolutamente todos, y todas las profesiones somos piezas importantes en todo este engranaje de la salud que está al servicio, ¿no?, de los ciudadanos y que tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante porque si falla una de las partes, falla el propio sistema, ¿no? Es verdad que vivimos, bueno, este año, tú me preguntas, ¿no?, por este año de elecciones. Bueno, realmente, yo algunas veces lo digo un poco en este plan, ¿no?, que ya me conoces, en el que yo llevo siete años de presidente del Consejo General de Farmacéuticos y ya he tenido el gusto de conocer y trabajar con ocho ministros, ¿no? Yo creo que, bueno, este año es otro año más, de estos años de inestabilidad. Yo creo que esto no es bueno, que no es bueno para la sanidad, que no es bueno para los ciudadanos, que no es bueno para los profesionales sanitarios y que necesitamos, ¿no?, yo creo que necesitamos una estabilidad política importante. Porque cuando no estamos en elecciones generales, estamos en elecciones autonómicas y en este modelo que nos hemos dado de 17 comunidades autónomas, es muy difícil de avanzar de manera conjunta. Gracias. 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 Gracias.